La tendencia ha ido en este sentido menor a la de días anteriores que tuvimos 105, 98 y 96 casos, sin embargo el periodo de tiempo es muy corto para se verá que esta va a ser ya una estabilidad en la curva. Son las declaraciones del titular del Ministerio de Salud, Francisco Lavi, ante los 69 casos positivos de coronavirus que se registraron este domingo en el territorio salvadoreño, una cifra que está por debajo de las personas curadas de la enfermedad. Sin embargo, existen 1,607 casos sospechosos. Tenemos que tener consciente que los casos confirmados de coronavirus se encuentran en incremento, los casos sospechosos de coronavirus se encuentran en incremento, puede existir mayor incidencia de casos respiratorios por la época del año y las personas y la población deben de asistir oportunamente. Con los nuevos casos se contabilizan 1,983 personas infectadas, pero solo 1,250 están luchando para ganarle la batalla a la enfermedad, porque 698 ya se recuperaron y lamentablemente 35 fallecieron. El ministro de Salud añadió que actualmente es primordial que toda la población salvadoreña se quede en casa, porque debido a la temporada, el número de enfermedades respiratorias aumentan y es difícil diferenciar entre el nuevo coronavirus. No hay manera de diferenciar clínicamente que se trate de una infección respiratoria aguda relacionada a influenza, relacionada a virus incidencial respiratorio, a parainfluenza, o sea, un caso de coronavirus. Todos tienen sintomatología similar y hoy por hoy ningún parámetro va a servir como un respaldo de que sí estamos mejor o no, porque son datos anteriores que se enmarcan en un contexto en el cual no había cuarentena y por ende puede ser que ahora que disminuya ese caso, aunque aparentaría que tenemos menos casos hoy, no estemos en una situación similar, porque los salvadoreños están cumpliendo una cuarentena. La fase de la enfermedad tiene un tiempo, por ende se están aplicando protocolos para poder atender a todos los pacientes, incluso con los tratamientos médicos, como por ejemplo con la hidroxicloroquina. En El Salvador se aplican también ciertas medidas para prevenir que tengamos una complicación específicamente con el uso de la hidroxicloroquina, que se conoce que puede llegar a ser entre sus efectos adversos arritmogénicos. En ese sentido, se da como parte del protocolo un electrocardiograma, como parte del protocolo todos los pacientes que tienen algún antecedente cardiovascular, no se les da tratamiento con hidroxicloroquina. Y es importante que hagamos énfasis en lo que dicen los estudios. Los estudios dicen que incrementa el riesgo cardiovascular y eso es lo importante de ese estudio. Sin embargo, también hay evidencia científica donde menciona en algunos estudios que recomiendan porque tiene efectividad ante la enfermedad y otros que dicen que no se ha demostrado o que tenga una actividad importante en el manejo. El funcionario de salud también confirmó que 25 reos ubicados en un centro penitenciario de San Vicente dieron positivo a la enfermedad, pero que ya están siendo tratados. Con imágenes de Everávalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.